¿Qué es la calidad de agua? 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 Actualmente duró 15 días, nosotros hemos mantenido la playa cerrada más tiempo porque hemos estado haciendo muchos trabajos, hemos estado haciendo muchas pruebas y algunas de ellas podían ocasionar contaminación de la propia playa. Casi todos esos trabajos ya han finalizado, los que podrían provocar alguna contaminación en la playa. Por lo tanto, viendo que llevamos ya un mes y medio con unos niveles razonables, por eso consideramos que ya es hora de abrir. Pero sí quiero insistir en lo que decía antes, esto no quiere decir que vayamos a parar en trabajar. Nuestra hoja de ruta sigue adelante, vamos a seguir trabajando. No nos vamos a rendir en resolver absolutamente todas las hipótesis. Hay algunas que son más certeras, otras son más descabelladas. Las vamos a trabajar todas y las vamos a descartar todas.